Buenas noches ¿Me pones un tequila por favor? No, que sean dos, que sean dos No le pongas hielo porque Hace frío esta noche Y es que Ella No sé dónde está Si no me alcanza ¿Te puedo pagar con esta canción? Camino bajo luz Luz de las farolas son las diez El cuarto se venció La noche me alcanzó Y el frío también Y me refugio en este bar Y pido dos tequilas Uno pa' olvidar El otro pa' lo mismo Y se oye en el lugar Al fondo un rock en vivo Que me hace soñar Que ella está conmigo Despierto y vuelvo a recordar Que camino Solo desde ayer Camino bajo el bar Nada en mis bolsillos Otra vez Me aferro a la ilusión De encontrarme con ella Por aquí tal vez Era mi luz, era mi flor Mi sol de cada día Todo iba mejor Si ella me sonreía Las voces en el bar Se quedan en la esquina Avanza Que a la noche Desierta es la avenida Llueve y vuelvo a caminar Sin ti Sin ti ya no se que hacer Ya hay rojo en este bar Y yo estoy triste Se me fue Y cuando escucho el rock and roll Bajar por los rincones Sueño, corazón Regresa la ilusión La lluvia es soledad Mojando nuestros pasos Y el recuerdo juntos Por todas esas calles Lágrimas en la ciudad Dios dime que va a volver Ya hay rojo en vivo En este bar Y yo estoy muy triste Se me fue Y cuando escucho el rock and roll Bajar por los rincones Sueño, corazón Regresa la ilusión La lluvia es soledad Mojando nuestros pasos Y el recuerdo juntos Por todas esas calles Lágrimas en la ciudad Dios dime que va a volver Lágrimas en la ciudad Vámonos en la ciudad Me digas que va a volver Subtitulado por Jnkoil Lágrimas en la ciudad ¡Suscríbete! Lágrimas en la ciudad Por todas esas calles Lágrimas en la ciudad Existen en la ciudad Lágrimas en la ciudad En la ciudad Lágrimas en la ciudad Gracias por ver el video